Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Los sectores políticos, económicos y sociales de Pátzcuaro Comenzaron una especie de consulta popular Para que se defina quién concluirá el mandato municipal Luego de que la exalcaldesa Salma Carrum quedara formalmente presa Los diferentes sectores han propuesto una terna en la que están Manuel Iturbide, quien es integrante de los autodefensas de Pátzcuaro Jorge Escalera, actual secretario del ayuntamiento, colaborador muy cercano de la exalcaldesa Salma Carrum Griselda Montaño de la Cruz, empresaria con un amplio historial de labor social, educativa y humanitaria originaria de ese municipio. Ha llamado mucho la atención que entre la sociedad civil comenzó a tomar fuerza precisamente el nombre de Griselda Montaño por ser una persona ajena totalmente a la política que podría representar un par de aguas para cambiar las cosas en ese municipio y retomar el camino de la tranquilidad para que ese municipio sea 100% turístico. Al conocerse este lunes que el juez cuarto dictó autodeformal prisión contra el exalcalde de Lázaro Cárdenas y contra las exalcaldesas de Huétamo y de Pátzcuaro, tomó fuerza el tema de la terna para determinar quién deberá gobernar el municipio lacustre. Con información de redacción, informa Cuasar TV Con información de redacción, informa Cuasar TV Con información de redacción, informa Cuasar TV